La agrupación de extranjeros amigos de Cozumel, quienes hacen donaciones por medio de una beca a niños, jóvenes, personas con discapacidades, y personas vulnerables, por conducto de agrupaciones religiosas, cada año reparten útiles escolares, mochilas, y calzado, detalló el pastor Salomón de la Cruz. Para este ciclo escolar repartieron 700 paquetes escolares a niños previamente seleccionados. Un grupo que se llama Amigos de Cozumel, son becas que están enfocadas, no son abiertas al público, están enfocadas a familias vulnerables. La razón por la que no se publica, porque sí es cierto que no se abre al público, porque ya están, ahorita se van a beneficiar 700, a 700 alumnos. Personas que asisten a los templos, a las iglesias, ¿no? No, no, son familias de la comunidad vulnerables, no son de la iglesia. Hay partes de la iglesia, pero generalmente son de la comunidad. Se le ha hecho un estudio socioeconómico. Se trabaja con diferentes grupos, grupos que trabajan con mujeres solas, con niños discapacitados, diferentes agrupaciones, y ellos ya aportan a las familias que conocen directamente la necesidad. Productos que lo compran aquí, otros productos son donaciones de extranjeros. Estados Unidos. Bien interesante lo que preguntas, porque ellos tienen sin ropas en sus maletas, solo la ropa que traen puesto, y sus maletas, ¿saben qué son? Son útiles, donativos que traen aquí. Esto es algo impresionante, el amor que tienen en este proyecto. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado, la Este math es T Scala y la Thé Koumye. y la Thé Koumye. ... ... ... ...